Hola, hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte el día de hoy. Qué bueno que estás acá. Si de pronto tú estás buscando un negocio, estás revisando alternativas, o de pronto tú ya conoces Shelona Bell, o ya eres parte de Shelona Bell, bienvenido, bienvenida. El día de hoy, pues vas a conocer algunas de las cosas importantísimas para cuando justo así reinicias o inicias un negocio. Yo soy Lili Santibáñez, me encuentras en redes sociales como Belleza Nutritiva, y para mí es un placer compartir contigo empresaria independiente Shelona Bell. Así es que vámonos a arrancar. Y de pronto una de las cosas que regularmente vemos cuando estamos analizando un negocio es ¿qué haré? ¿cómo lo voy a hacer? Pero si tú ya estás con nosotros aquí en Shelona Bell, permíteme decirte, pues, bienvenido, bienvenida. Es un placer para mí acompañarte en este proceso. Lo primero que tenemos que saber o que tienes que hacer es hacerte consciente que es tu negocio, o sea, es tu elección. ¿Por qué? Porque esto es como cuando de pronto ya no en el kinder, en la primaria, a veces en la secundaria, todavía comías lo que te daban en casa. Ya en la prepa, cuando empiezas a generar ingresos, o a la edad que los empieces a generar, hay un momento en que tú dices, ¿sabes qué? Yo decido cómo me visto, yo decido que como, y pues tiene que ver con el esfuerzo que generas. Y lo haces de alguna manera porque te gusta, porque es tu elección, porque tú lo decidiste, ya sea que te agrade y porque lo estás haciendo por ti, por amor propio a ti, porque sabes que te va a ayudar a crecer, o simple y sencillamente lo haces por complacer a los demás. Ojo, dirían por ahí, red flag, red flag. Mucho cuidado, ojo en este punto, tu negocio es tu elección. Busca que te haga feliz. Busca que esto que vas a comenzar a hacer, sea esta combinación de, a nivel cerebral, sí, me genera esta parte de, me va a dar ingresos, sí, voy a trabajar, sí, pero también me apasiona, también me gusta, lo puedo hacer, voy a estar compartiendo con personas, a lo mejor es un reto para mí, el estar en contacto con las personas, es una excelente herramienta para que lo haga, sí, a lo mejor a mí me apasiona, y lo vivo, y digo, sabes que a mí me encanta compartir, y me gusta estar todo el tiempo en contacto con las personas. ¿Me puede funcionar? Sí, este negocio te puede funcionar. Si de pronto tienes estas dos conexiones, cerebro, cerebro que me va a decir, ¿me va a permitir llenar mi refri? Sí, sí me va a permitir llenarlo, ok, pongo un checklist y digo, palomita, ¿me va a permitir mejorar el área de la salud? Sí, palomita, ahí está, me va a permitir mejorar en mi parte social, pues que sí, palomita, si de pronto el negocio que estoy eligiendo me va a requerir tanto trabajo, o me va a requerir tiempo, espacio, emociones, que alguno de estos puntos en mi equilibrio, en mi salud, pise que emocional o financiera me destabiliza, red flag, red flag, así es que paso número uno es tu negocio y es tu elección. Ahora, es importante que tú sepas cuando tú eliges tu negocio, y sobre todo en el nuestro, con Sheldon Abel, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Porque si de pronto tú lo que estás eligiendo es, ¿sabes qué? Yo quiero ganar dinero o yo quiero ahorrar dinero. Las dos están perfectas, pero ¿quién te dice que aquí te limitamos? Tú decides si quieres ahorrar y quieres ganar, por supuesto que lo puedes hacer. ¿Qué quieres hacer? De pronto, solamente Lili, yo quiero consumir, yo solo quiero comprar, pero ¿sabes qué? Esto del dinero a mí me gusta, yo también quiero vender, yo desde chiquita vendía dulces en la escuela, o en la universidad, yo vendía las tareas, yo cobraba por hoja hecha, así es que si esto se te da, excelente, y si no se te da, lo estás viendo como una herramienta o una alternativa para generar ingresos para ti y para los tuyos, pues aquí justamente lo tienes. Pero te tengo aquí noticia. Nosotros tenemos esta alternativa de hacer redes de mercadeo, redes de consumo. Si tú te fijas bien, aquí en la imagen, tú estás aquí en medio, y tú vas haciendo invitados alrededor tuyo, y por hacer estos invitados y que ellos consuman, mira que hay aquí, dinero. Ellos ganan dinero, y tú también ganas dinero justamente por enseñarles a ganar dinero o a ganar salud con el consumo de los productos. Esto está genial, es cierto. Ahora, tienes estas tres posibilidades. Consumir, mejorar salud, distribuir o compartir, que de alguna manera u otra, a fin de cuentas, cuando compartes, das también esta parte de la salud, y generas ingresos para ti, o el generar redes de mercadeo. Oye, ¿y cómo lo hago? Pues aquí justamente viene una de las partes cruciales. De pronto, a lo mejor, y yo digo, fui al súper y me enseñaron un yogur de especial que me encantó, un yogur orgánico, un yogur que tenía una alcalinización específica, no sé, algo que te fascinó. Es tu decisión en ese momento, comprar el yogur en el súper, o de pronto investigar qué sucede, de dónde viene, realmente era orgánico, no era orgánico, los beneficios que me va a dar, y me conviene comprarlo en el súper, o me conviene comprarlo en otro lugar. Aquí viene la parte del patrocinador, o el patrocinio. Cuando tú decides consumir, bueno, pues te firmas de alguna u otra manera, con la persona que te encontraste en el lugar donde te encontraste, ahí no hay variación, no hay diferencia. Un patrocinador es la persona que te va a acompañar durante todo tu trayecto en el negocio. Y si a ti te resuena, está genial. En muchas ocasiones, a veces, cuando tú inicias, inicias y creces de la mano con tu patrocinador. Pero si tú, de pronto, ya llevas carrera, ya tienes camino, y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero llegar con alguien que realmente esté comprometido, con alguien que se esté capacitando, con alguien que ya conozca todos los baches o todos los lugares donde me puedo atorar y que me ayude a salir de una manera muy rápida. Aquí la importancia, uno, de que tú te capacites. Si tú estás decidiendo ser un generador de red de consumo, ser un generador de personas que les vas a estar compartiendo qué hacer y cómo hacer para enseñar a los demás a consumir y a compartir, pues es importante que justamente te profesionalices como patrocinador. ¿Y qué sucede cuando eres patrocinador? Cuando eres patrocinador, por ahí acabamos de leer un libro en nuestro círculo de lectura que te invito a que nos acompañes a través de nuestra página de Facebook en Belleza Nutritiva by Shelona Bel, Belleza Nutritiva o Apegadita, igual que nuestro canal de YouTube. Este, acabamos de leer el árbol rojo del multinivel. Y justamente el autor nos explica de una manera súper sencilla, por eso te puse esta imagen, y nos dice, el multinivel es igual que un árbol. Si tú trabajas en ti, en toda esta parte de capacitarte, de conocer tus productos, de aprender un poquito de administración, pero sobre todo, de desarrollar tu ser, porque en este negocio lo que más vas a encontrar es oportunidad de desarrollar tu ser, porque habemos muchas personas que justamente ya sabemos que esto es lo importante, y tenemos como las herramientas, tanto corporativo como dentro de los grupos, para que tú trabajes y crezcas tu ser. Cuando tú estás creciendo, cuando estás creciendo en tu seguridad, en tu autoestima, en tu espiritualidad, en todas estas partes que te dan seguridad, pues en automático empiezas a generar raíces, a crecer tus raíces. Y ahora sí, que si llega un ventarrón, pues no te va a tirar. Si llega una primera persona que te dice, no, pues es que la verdad es que sus productos no los conozco. Y me dijeron que, ah, pues sí, seguramente la persona que te lo dijo tenía razón desde su punto de vista, porque probablemente tampoco los conocía. Yo que tengo, y ya les empieces a explicar, catorce años, quince años, diez años, dos meses, un año, yo que tengo experiencia, uno comenta los años, en este negocio, te comparto mi experiencia. Y he visto y he vivido a Líder A, Líder B, Líder C, que me acompañe en todo este proceso, y a mí me encantará que crezcamos juntos. Esa es una manera. Cuando tú patrocinas, y pues ya creces, creces con raíces, los ventarrones no te tiran, pero lo más importante es que comienzas a cosechar frutos cuando comienzas a compartir con los demás. En el momento que compartes, creces tú, y crecen todas las personas con las que compartes. ¿Qué es lo que obtienes? Con nosotros. Cuando tú inicias, tenemos nosotros unos kits de inicio. Ahorita, básicamente, no te voy a platicar de los kits de inicio, pero sí te voy a decir que si tú quieres emprender el negocio con nosotros, vas a invertir mucho menos que lo que te gastarías un fin de semana en la tiendita de la esquina por ver un partido de fútbol con tres amigos o con dos amigos en casa. Es decir, las papitas, las bebidas, este, olvídate de una carnita asada, no, 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 no. La manera o la inversión que tienes que hacer es mínima. Estados Unidos, 30 dólares, México, 300 pesos, y Colombia, 67,500 pesos. Realmente es algo que tú puedes invertir cualquier fin de semana en diversión. Si tú quieres iniciar, conocernos, comenzar a consumir nuestros productos o generar el negocio, desde ahí puedes empezar. ¿Qué es lo que recibes? Recibes un hit de bienvenida. Nosotros siempre tenemos dos opciones, porque esto de darte las opciones nos encanta, porque tú tienes la última palabra y esta es la decisión. Tenemos un bolso azul y tenemos un bolso negro. Internamente le llamamos bolso de dama y portafolio de caballero. ¿Qué hacemos? ¿Qué te entregamos? Te entregamos dos revistas, dos catálogos, dos libros, en los que vienen los productos que manejamos. Todos, todos están en el mercado, en el medio, en la industria de salud y bienestar. Esta industria que, bueno, sigue creciendo a tal manera que aunque nosotros lleguemos a dos generaciones más, pues bueno, seguiremos generando números y consumidores en esta área de salud y bienestar. Todos los productos son orgánicos, perdón, están hechos a base de extractos naturales y algunos orgánicos. ¿Qué es lo que recibes? ¿Vas a recibir producto de bienvenida? Sí, o tú vas a elegir tu producto dependiendo de la membresía que tú elijas y vas a recibir un número de membresía, un número de contrato. Ese número va a ser tu identificador ante la empresa, entre la compañía. ¿Qué quiere decir? Que tú a través de telemarketing, via teléfono, a través de tu aplicación, a través de una aplicación que se llama Shell Lab, o a través de tu computadora, en tu oficina virtual, con tu número, tú te vas a firmar, tú te vas a identificar y vas a solicitar lo que quieras. ¿De qué depende cómo inicia mi identificador? Ya estamos digitalizados, señores. Ya todo es digital, ya no tenemos papeles impresos, ya justamente estamos alineados con toda la parte de la tecnología y si tu registro es en México, tu número inicia o tu folio inicia con MEX, MEX de pronto 05240, por decirte algo. Si tú estás en Estados Unidos, va a iniciar con USA y si tú estás en Colombia, va a iniciar con COL. ¿De qué depende en dónde está mi número de contrato? Va a depender de la residencia que tú tengas. ¿Qué quiere decir esto? Oye Lilian, es que yo soy colombiano, pero yo radico en Estados Unidos, me registro en Colombia o me registro en Estados Unidos. Mi recomendación es que tú te registres en el país en donde radicas. ¿Por qué? Porque vas a tener metas dentro de tu país y ahí justamente es donde las prestes. Sin embargo, aunque tú estés registrado, de pronto, oye, yo estoy en México, mi registro es de México, puedo hacer negocio y puedo compartir en Colombia y en Estados Unidos. Por supuesto que sí. Igual si tú estás en Estados Unidos, radicas en Estados Unidos, tu ID es de Estados Unidos y tú tienes familiares, conocidos o simple y sencillamente esto de las redes de mercadeo es lo tuyo y quieres hacer negocio en México y en Colombia. ¿Lo puedes hacer? Por supuesto que lo puedes hacer. Y en los demás países donde vayamos abriendo. Esta posibilidad quiero que la veas muy bien porque de pronto todos tenemos, todos tenemos familiares en Estados Unidos y si tú vives en México o en Colombia, a veces es cosa de llamar al tío, al primo, al amigo de la secundaria, el de la universidad y dices, amigo, te tengo una propuesta. Yo sé que compras muchas cosas en la marqueta o en el mall o como le quieras llamar. ¿Y qué te parece si en lugar de estar consumiendo algunos productos del supermercado o del supermarket, los consumes a través de revista, a través de catálogo y con descuento? Y además te garantizo que pues estos productos pues son de origen natural y además son mexicanos. Seguramente te van a decir que si a veces no exploras esta posibilidad en donde le estás ayudando a ahorrar, fíjate, una de las de las bondades o las premicias energéticas, si lo quieres ver de alguna manera, para cuando haces negocios, es que busques que eso que estás haciendo le beneficie al menos a dos personas más. Oye, va a beneficiar en mi casa porque se va a llenar el refri y mis dos hijos van a comer. Genial, ya se está beneficiando a alguien y eso lo haces cuando distribuyes, pero cuando haces una red de consumo estás ayudándole justamente a las personas que se benefician de consumir con descuento y que se van a beneficiar o se benefician con el consumo de algún producto. ¿Cómo comprar? Oye, ¿y cuál es el beneficio realmente de tus famosas membresías? Ok, nosotros realmente tenemos un 40 y un 50 por ciento de descuento. Esto aplica taxes. Cuando hablamos de Estados Unidos, únicamente California aplica taxes. Todos los demás estados no aplican taxes. Como la oficina está en California, únicamente California aplica taxes. Y lo que es México y Colombia tenemos un 5 por ciento de retención. Por eso es que de una vez te lo desglose y te puse en lugar del 40, el 35 que ya son netos y en vez del 50, el 45 que son netos. Oye, Lili, y esto quiere decir que si yo estoy en México y yo le mando producto a mi tío que está en Estados Unidos, ¿me van a cobrar los taxes porque por teléfono lo compro en California? No. Si tú de pronto tienes ya el 45 por ciento de descuento, o sea, el 50 en Estados Unidos, si tu tío está fuera de California, por decirte en Texas, tú levantas tu pedido con tu número de contrato de México y el producto se les manda. Y además, te tengo noticias. Déjame te enseño algo así rapidísimo. Nosotros tenemos una herramienta que se llama la Shell App y aquí está. Aquí alcanzas a ver un poquito de nuestra herramienta que está en la mano, en tu teléfono. Si tú aplicas justamente en las rayitas que están acá arriba, te va a aparecer una parte que dice cotizador. Y mira nada más qué belleza. ¿A dónde quieres cotizar? Oye, Lili, es que le quiero mandar a mi tío, pero no sé cuánto es. Ya lo tienes aquí. Únicamente picar México, Estados Unidos y Colombia. Y desde aquí, desde el poder de tu mano, tú vas a poder saber cuánto es que te va a costar o le va a costar. Desde aquí puedes mandar cotizaciones. Lili, es que estoy viendo personas de Colombia, personas para que ingresen a mi organización, para que comience a crecer esta red de consumo. Porque pues yo vi que yo recomendaba al pediatra que recomendaba al de los tacos a la señora de la comida corrida y nadie me dio descuento. Y no, realmente no gané nada. Y me di cuenta que por estar recomendando el producto, cuando alguien se firmaba o se registraba con mi ID, con mi número, pues me comenzaban a generar beneficios. Pues ahora ya a través de tu Shell App, justamente tú puedes hacer estos cálculos y decirle a alguien de Colombia, de Estados Unidos o de México, cuál sería su inversión cuando tú platicas con ellos y cuando a través de nuestros maravillosos productos, fíjate, en México tenemos casi los 400, son más de 380. Y es que no estamos ya en los 400. Tenemos para que, para que más o menos veas, yo te hablaba de salud y bienestar. Yo te platicaba que justamente nosotros estamos en estas áreas tan importantes en donde pues todo mundo se baña. No diario, pero pues todo mundo se baña. Todo mundo de pronto maneja cierto nivel de estrés, todo mundo cuida su cuerpo, algunos más, algunos menos. Todos necesitamos de pronto lavarropa, cuidarnos la parte del maquillaje y dentro de nuestras líneas de producto, fíjate, nosotros somos famosos por esta línea, por la baba de caracol. Y una de las preguntas recurrentes es, ¿matan caracoles? No, no matamos caracoles. Todos nuestros productos son de origen natural. Todos están elaborados a base de extractos naturales. Y se descubrió que cuando la gente cultivaba los caracoles, sus manos estaban jóvenes, aunque fueran muy mayores y que si de pronto se cortaban o se quemaban, el nivel de regeneración era rapidísimo y la piel se mantenía pues espectacular. ¿Qué es lo que se hizo? A través de replicar la fórmula de la baba de un caracolito y un animalito a través de la réplica de las plantas, se concluyó que la lantoína de las plantas nos da los mismos beneficios de la baba del caracol. Y somos reconocidos justamente por que se desvanecen manchitas, por que las cicatrices pues casi casi desaparecen, porque literalmente es un regenerador, un regenerador o un acelerador que le ayuda y le da al cuerpo lo que necesita justo para que se reconstruya. Y pues también tenemos la línea de capilares. ¿No te acuerdas? No sé si a ti te pasó. Acá en México cuando yo estaba en la primaria, que de hecho me tocó, nada que voy al centro, les digo a mis hijos, en esa ventana, en la zona centro trabajé yo con estas ventanas, estas rejas de metal, con estas puertas de madera enormes, con unos patios espectaculares. Bueno, ahí estudiaba yo, yo me acuerdo mucho que mi mamá a veces me ponía limón y en una ocasión no tenía gel porque me mandaban de rayitas y a la mitad con mis dos coletas. jitomate, jitomate, señoras y señores. O de pronto me acuerdo mucho que mi abuelita cuando decía, se me está cayendo el cabello, hacían tus infusiones de placenta, de chile, de cacahuananche, pues todo eso ya lo tenemos nosotros a través de una planta en donde tenemos laboratorio y tenemos una planta en donde ya todo pasa por un proceso que está súper bien resguardado. Que si de pronto cuando la abuelita hacía el champú de chile y pasaba un pajarito por ahí y hacía sus gracias, pues ya contaminaba el champú, pero pues no importaba porque era una botella. Aquí ya lo tenemos todo, todo con un proceso seguro, un proceso certificado y desde México estamos produciendo para enviar tanto a Estados Unidos como para Colombia. Y te cuento algo que a mí me fascina. Hace un año el año pasado, en septiembre, pusimos y digo pusimos porque es cuando dicen Arán, no andábamos la mosca y yo, ¿no? Este, pusimos la primera piedra del centro logístico que va a ser el más grande de Latinoamérica, sesenta y dos hectáreas, señoras. Y señores, nuestro centro logístico Shelo Nabel y desde ahí vamos a estar distribuyendo a más de ciento cuarenta países. ¿Cuántos países siguen? Pon atención, si tú vives y me estás escuchando en Costa Rica, en Canadá, en Alemania o en España, son nuestros siguientes países a perturar. De pronto, cuando uno dice ¿qué me gustaría hacer realmente? ¿En dónde me gustaría trabajar? A veces nosotros soñamos y decimos yo quisiera trabajar en Europa o yo quisiera trabajar en Costa Rica o yo quisiera trabajar en Estados Unidos. Aquí tienes la posibilidad. Aquí tú puedes utilizar la plataforma para en el lugar en donde estás comenzar a compartir, generarte un cheque, un pago generador de negocios que te permite en el momento en que tú decidas irte un mes, irte dos meses o de pronto irte a vivir a otro país. ¿Por qué? Porque ya tienes justamente la base y el conocimiento para estar generando esta abundancia compartiendo salud y bienestar. En México también tenemos esta parte de la suplementación alimenticia. Son famosísimos los licuados, ¿no? Que licuado de zanahoria, pues para que los ojos vean bien, pues tenemos luteína. La luteína es el puro extracto, ya no necesitas estar sacando o tomando kilos y costales de zanahoria para obtener el gramaje que necesitamos para regenerar justamente toda la parte glóbulo. Hay luteína. Oye, que este, pues vamos a cosechar el hongo ganoderma o que es complicado o que de pronto se me echa a perder o o o la sábila. Es que yo sé que la sábila la tengo que poner en agua y de pronto los hielos y la tengo que pelar bien y a veces quema y a veces no quema y olvídate. Nuestro corporativo, Shellona Bell, nuestros fundadores se han encargado de que todos esos procesos que de pronto por el ritmo de vida que llevamos, ya no nos es posible estar haciendo estos procesos todo el tiempo, pues que ya lo tengas al alcance de la mano. En una botellita te entregamos justamente ya lo que necesitas. Desde vitamina C, desde unos antioxidantes, algún regenerador, de pronto una cúrcuma para desinflamar, todo esto lo tenemos en la línea de los suplementos alimenticios, un cafecito. Por ahí me decía el otro día un amigo, Lili, es que creo que voy a ya afirmarme porque que mi esposa consume muchísimo café y ya le dije, amor, de estar consumiendo un café que sé que no te va a hacer bien y que de pronto te está lastimando, mejor busquemos un café que te ayude y que te haga un gran beneficio. Pues aquí tienes un montón de productos que están justo dentro del área de la suplementación y que están diseñados, fíjate bien, para darle al cuerpo lo que necesita para que se autorrepare. Oye, ¿por qué tengo que tomar suplementos? Y esta parte a mí me ha, bueno, me ha abierto el panorama porque cuando yo empecé a estudiar esto, cuando yo realmente me metí en este mundo ya al 100%, yo creo que al 100% fue como hace nueve años más menos, aunque yo estoy firmado registrada desde hace casi 15 años, yo era consumidor, pero cuando yo me empecé a poner justamente en modo profesional, cuando dije, sí, quiero ser un buen patrocinador e independientemente de que yo tenga alguna base de estudio o aunque no la tenga, me voy a poner a estudiar. Y me di cuenta que a partir de los 30 años, cuando mucho, si no es que a partir de los 27, comenzamos a descender, comienzan nuestras células a decir, ya te puse guapo, ya te puse guapa, ya si agarraste algo, no agarraste nada, si tuviste hijos, no tuviste hijos, pues mi chamba, según el chip que yo tengo aquí adentro, registros, ya terminó. Tú ya tuviste tu temporada de cargar hijos, de criarlos, de salir y traer los ingresos. Ahora ya tus hijos deben de estar mayores y ya no tienes tanta carga. Entonces, este pelazo, esta pielaza, esta caraza, este todo, todo, ya no me voy a estar preocupando porque si comías, no sé, 20 gramos de grasa más, yo los deshacía para que te vieras espectacular y estuvieras aquí. A partir de este momento, yo, según mi chip, me dedico a mi cerebro y a mi corazón. Y entonces se comienzan a descuidar un montón de áreas, empiezan a trabajar las hormonas de manera diferente. Y cuando el cuerpo se dedicaba a crear todo al 100%, empiezan a bajar justamente los niveles de algunas cosas. Por esto es que en 1800, se me fue la fecha, creo que fue 1873, se firmó en el Congreso de Estados Unidos un documento donde se dicta que las personas que consumen suplementación alimenticia le dan a su cuerpo los requerimientos necesarios que el cuerpo deja de producir. Por supuesto, si tú tienes el tiempo, la oportunidad de seguirlo haciendo como antes, de estar buscando alimentos que sean orgánicos, que ya no tengan este proceso de aceleración, de de estarle fabricando, a lo mejor en tu propio huerto, o que tengas los tiempos para estarle cocinando a tu familia los jugos, los extractos, lo demás, pues aquí ya los tienes en una suplementación, como te decía yo, súper estudiada, avalada, certificada, que te permite que cuando tú los consumes, le des al cuerpo las herramientas necesarias para que se autorrepare o se automantenga. Antes, la esperanza de vida, la esperanza de vida de nosotros los seres humanos, era de 40 años para nuestros bisabuelos, para nuestros abuelos, llegó de pronto a 60 años. Impresionada, yo veía hace poco que en México, según cifras de las estadísticas, sobre todo por la parte de los raramuristes, esta parte que tiene mucha desnutrición cuando se nivelan los porcentajes, dicen que los mexicanos tenemos un promedio de vida de 60, 70 años. Sin embargo, las personas que se suplementan, brincan, brincan de esta media y están sobre los 90 años. Fíjate qué interesante. Entonces, aunado justamente con alimentación, con movilidad, con que las cosas que empieces a hacer te hagan feliz, pues estos índices se superan. Y bueno, pues la línea cosmética, qué mejor, mira, no todos los días me ves producida y me ves en mis videos, no te digo, cara lavada, cara lavada, bueno, yo un poquito producción, un poquitito de cosméticos, me puse un primer, me puse una BB Cream, maravilloso, porque si no te quieres poner maquillaje, tenemos algo que se llama BB Cream, que justamente es una cremita que trae un tono, un tono que te permite marcar tu maquillaje, o más que maquillaje, te marcar tu piel con un tono específico, es la crema, la crema que te hidrata, que trae un factor de protector solar del 15% porque es natural. Oye, ¿y por qué no viene marcado? Porque cuando es menor al 40 o 45%, no recuerdo el número, oficialmente no lo puedes poner, pero todas nuestras cremas tienen un porcentaje del 15% de protector. Bueno, pues, ¿qué más me puse hoy? Me puse tantito polvo, mi rímel y marqué mis cejitas y un gloss. Listo. Qué mejor que tus productos tengas esta garantía y esta seguridad que vienen naturales. De pronto se viralizan, viralizan mucho por ahí en redes sociales, esta parte en donde pues agarran las cajas y literalmente así, con unas espátulas llenan las cajas, o que de pronto los labiales se hacen en una zona no tan sana, y a veces los maquillajes causan reacción. Yo me acuerdo mucho cuando mi hija, cuando mi Lili tendría unos cinco o seis años, habían de estas maquinitas que a veces te dan pelotitas con muñequitos y a veces te dan este pelotitas con maquillaje, y me acuerdo que me pidió mami, mami, maquillaje, pues ahí va la mami, le compra, ya sabes que en forma de mariposa, en forma de algo, se los pone y se empezó a enronchar, mami, me arde, me arde, por supuesto, aprendizaje, pero sí, pero clarísimo, porque dices, uno, pues es en la carita de mi hija, este ser que más amas y más quieres, y otro, tú dices, bueno, también es mi rostro, yo en alguna ocasión me regalaron por ahí, me dijeron, ten, te lo regalo con mucho cariño, un labial, no, hombre, me quemaban los labios. Entonces, qué mejor que sepas de dónde vienen, que son de extractos naturales que están cuidados, diseñados y certificados justamente para el cuidado. Y después, pues, tenemos toda nuestra línea corporal, jabones, protectores solares, cremas reafirmantes, cremas para que regrese tu tono de piel, estas cremas que te dan la parte de lifting, los jabones, las mascarillas, yo me acuerdo hace muchos, muchos años, yo comercializaba muchos productos, entre ellos, yo le vendía a bomberos, los tanques de respiración autónoma, los tanques que traen acá atrás, y les vendía, pues, las mascaretas, las mascarillas, y me acuerdo que cuando yo iba, mi proveedor se molestaba un poco porque yo decía, pues, voy a ofrecer unas mascarillas a bomberos, y me decía, no, son mascarillas de aguacate, son protectores faciales, son caretas, y pues, bueno, esto me quedó muy marcado, y ahora que yo digo, bueno, pues, tenemos mascarillas de, este, mascarilla oro, mascarilla de caviar, mascarilla de argán, mascarilla, tenemos una línea de mascarillas tan divinas y tan deliciosas, que vienen desde para los adolescentes, hasta para los que ya no estamos tan adolescentes como para nuestros abuelitos, y bueno, nosotros trabajamos con cinco sentidos como seres humanos, y de entero de estos está el tacto y el olfato, y en el olfato se ha descubierto que depende de lo que olemos, nuestro cuerpo y nuestras células se regulan y pueden estar aquí, acá, o las tiramos al piso, y pues está súper, súper, súper seleccionada esta parte en donde tenemos, de hecho, una esencia que se llama alegría, hablando de la alegría, que el día de hoy, por ahí vi el video corporativo, que están celebrando la alegría, hoy se celebra la alegría, tenemos justamente la melisa para que puedas conciliar sueño, para que te relajes, el clavo, para el dolor, las migrañas, cada uno, el pauchol, el lan, esta aromaterapia la tenemos nosotros, y pues bueno, también en México, está esta línea completa en Estados Unidos, también tenemos un poquito del cuidado facial, oye, cómo me voy a cuidar el rostro, que si me voy a hacer una exfoliación, cómo me voy a sellar mi cara, cómo la voy a proteger, si le voy a poner suerums, qué es lo que voy a hacer, tenemos también por ahí un shampoo para perro, que ese no lo incluí, y pues la línea de hogar, ya sabes que, pues tiene años ya, que primero era moda, ahora es regulación, el que cuidemos a nuestro planeta, y qué mejor que ayudarle, ser conscientes y sumarnos a esta conciencia de cuidar nuestro planeta con productos que sean biodegradables, y esto es justamente lo que tenemos en nuestro catálogo de México, de México se va el producto, y hace siete años estamos en Estados Unidos, y en Estados Unidos son un poquito más de ciento ochenta productos, casi llegamos a los doscientos, allá tenemos capilares, cosméticos, aromaterapia, suplementación alimenticia, y por supuesto, la baba de caracol. Oye, Lili, y Colombia, bueno, Colombia, comenzamos el año pasado en Colombia, ¡ay! Le dejé ciento ochenta, son más de ochenta productos, más de ochenta productos, allá tenemos, por el momento en Colombia, capilares, baba de caracol y cosméticos. Oye, Lili, ¿y por qué no hay más productos? Nosotros quisiéramos llevar todos los productos a todos los rincones del mundo, sin embargo, es un proceso que lleva una regulación, una regulación, y la regulación hasta el momento nos ha permitido en Colombia tener capilares, baba de caracol y cosméticos. Por supuesto, que estamos deseosos, que muy prontito, muy prontito, vamos a estar, pues, con los catálogos completos. ¿De qué dependemos? De las regulaciones de cada país. Así es que, pues, ya lo sabes, si tú estás buscando generarte un negocio, si tú estás buscando justamente saber qué escoger, cómo definirlo. Recuerda esta pantallita o esta imagen en donde yo te compartía y te decía que tu negocio sea tu elección, en donde tu lógica, tu economía y tu corazón estén felices, en donde te permita justamente mantener un porcentaje de esto tan valioso que es el tiempo, tanto para ti, como para los que amas. Y aquí tienes esta posibilidad, ¿por qué? Porque te permite justamente trabajar en familia. Yo a mis hijos me los llevaba el tianguis, yo a mis hijos me los llevaba todos los aniversarios. Ahora que ya están más grandes, de pronto me dicen, mamá, ¿no me vas a llevar al aniversario? No, ya están grandes, se pueden quedar en casa, mejor nos vamos de paseo como familia, porque de pronto en los aniversarios nos encontramos con tantas personas que a veces no es posible el disfrutar a la familia como ellos quisieran. Ya han vivido los procesos y pues yo creo que es una de las partes más lindas, más importantes, el que puedas llegar a este equilibrio en donde cuando llegas a la conciencia, en donde dices, si es mi negocio, es mi elección, soy empresario independiente, el negocio depende de mí y inicia de mí hacia abajo. El responsable de compartirle a mi gente soy yo, el responsable de capacitar a mi gente soy yo. Si estoy en una línea o estoy con un líder que me apoya con un líder que lo que está haciendo es generar contenido y generar justamente el apoyo que necesitamos todos, está genial. Si no es así, pues bueno, ya sabes que aquí vas a estar teniendo todos los jueves la entrega de un vídeo cortito de 30 minutos, 40 minutos, que te va a estar dando las herramientas para que puedas de pronto a veces nada más abrir la mente, de pronto que si tienes una u otra herramienta que te va a ayudar a través de tus equipos, puede ser el teléfono, puede ser la computadora, puede ser alguno otro, otra herramienta que te ayuden a hacerte las cosas más sencillas, más fáciles, más funcionales y duplicables, sobre todo este es un negocio de duplicación, por eso es que si lo puedo hacer yo, no puedes hacer tú sin ningún problema. De pronto alguien me decía, si tienes ojos, si tienes manos, si tienes oídos, lo puedes hacer, pero en este negocio yo he descubierto de pronto que, ay, alguien me está compartiendo, espérenme, no pueden hacer esto, listo, ya está, este, que también en este negocio hay personas que tienen alguna restricción auditiva o física y también lo pueden hacer. Este es nuestro negocio, este es Anabel, si alguien te invitó y te compartió este video, por favor, contáctalo, contáctala, porque en esta plataforma tienes la posibilidad de generar lo que tú quieras, úsala. El negocio, esto también ya lo aprendí y hay una frase que escuché hace algunos meses, hace muy poquito tiempo, que decía, el negocio no es el que te va a dar eso que tú quieres, a través del negocio, es que tú vas a obtener eso que tú quieres. Así es que si tú ya tienes definido qué es lo que quieres, cuál es tu proyecto meta, cuál es tu propósito de vida, hacia dónde vas, nosotros somos una excelente opción. Por favor, contacta a la persona que te compartió este video y pues a mí siempre me encuentras aquí en Belleza Nutritiva, ayúdame y dale like a nuestras redes sociales. Yo me despido y me quedo con las personas que están en Zoom aquí en directo. Nos vemos muy pronto, próximo jueves. Gracias por compartir. Así es que déjenme, termino grabación. Chau, chau.